Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo Por fin os he hecho caso y no penséis que me hacía la somormuja Porque hoy voy a recrear un tutorial de maquillaje de la gran Rosy McMichael Señoras y señores, bienvenidos a Mua del Palo vs Mua Hace ya algunos meses intenté recrear un maquillaje de Nikkie Tutorials Y en los comentarios me dijeron ustedes otros youtubers, maquilladores profesionales A los que les gustaría que intentara imitar Y sucedió Jeffree Star, grande donde los haya Hice el maquillaje de sirena saliendo por aquí Porque eso fue una fantasía máxima que no quedó ni tan mal Como ustedes saben yo no soy una maquilladora profesional Yo soy una usuaria de maquillaje común Lo que llamamos habitualmente en este nuestro canal ser una Mua del Palo Y en ese vídeo me dijeron Diana, atrévete con Rosy McMichael De esto hace ya muchos meses Y me estaba diciendo Diana, para cuando el recreando, para cuando el recreando Queremos ver tu arte, si has mejorado Que tienes mucho producto ahí nuevo Y no le estás dando salida Porque tú no te maquillas con fantasías Así que bueno, ha llegado el momento Y vamos a intentar recrear un look De la grande entre las grandes A ver que sale No puedo empezar este maquillaje sin resolveros La duda que os está atormentando ahora mismo Diana, esos pendientacos tan on fire ¿De dónde han salido? Me los ha regalado una bella bellísima en un meet and greet Y no he encontrado la nota Y van junto con otros pendientes igual Pero de formita de sandía, etcétera, etcétera Bella, si estás viendo este vídeo Te agradezco enormemente los pendientes Me han encantado, me han flipado, son geniales Por favor pronúnciate en comentarios Y ahora sí que sí Empezamos al mejunje bueno Voy a hacer el maquillaje que llevaba en los Elliot Hours Pero mejorado Vamos a ver si aquí lo empeoramos Es un vídeo de noviembre de 2017 Porque me ha costado encontrar un tutorial de make up tal cual pelón Porque ahora hace muchísimas reviews de paletas en concreto Productos en concreto Que evidentemente pues yo no dispongo Y con mucho brilli brilli Que nos gusta un hurraqueo Vamos al lío Vamos a ver qué tiene que contarnos Rosie El copy, el copy, Rosie Voy a bajar el volumen Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar Voy a contenerme muchísimo en este vídeo Porque saben que soy la tonta de los acentos Y me encanta por el acento mexicano Y soy una pedazo de pava Voy a mantener la compostura y ser profesional Vale, en el tutorial no indica cómo se hace la piel Cómo trabaja la base Directamente pasa a los ojos Así que yo voy a hacer lo mismo Tal cual Vamos a empezar con la fantasía Aquí tenemos un big problem Y es my little párpado Lo que me pasa con la Niki Ella tiene un montón de espacio maravilloso para hacerse fantasías Y el mío está un poquito reducido Pero que no sea por intentarlo Señoras y señores Aquí que el ánimo no decaiga nunca Lo primero que tenemos que hacer Es utilizar un color de transición Ella utiliza la paleta Huda Beauty Que yo no la tengo Pero tengo cositas Que no van a hacer todo el apaño Para empezar con el color de transición Marroncito exactamente igual que el que tiene Ella tengo yo uno Que está en la paleta Real De la marca Teeth Cosmetics La Neutral Eye Shadow Palette Tiene unos colores estupendos y maravillosos Y la pigmentación de esta paleta es brutal Y este marroncito Creo que es clavado Ya saben que depende mucho de la iluminación Que tenga cada una El color se puede ver de una manera u otra Pero creo que es exactamente igual También creo que es demasiado oscuro Para el color de mi párpado Vamos a ver que sucede Como siempre voy a intentar buscar todos los productos Y se los dejo en la cajita de información Esta en concreto es de Druni Y voy a utilizar una brochita de Corazona Que me la mandó Maquillalia Nunca las he utilizado Así que vamos a juzgar todo al mismo tiempo Vamos a utilizar la sombra de transición Porque como ella misma dice No sería un tutorial de Rosy Sin empezar con una buena sombra de transición Ella lo aplica un poquito por aquí El tono en mi piel creo que lo veo un poquito más oscuro Como ella va diciendo durante todo el tutorial Lo importante es el resultado Lo que va sucediendo mientras lo haces Bueno esto que ven aquí No es que no me haya desmaquillado yo bien Es el pegamento de las extensiones Que se mancha con las sombritas Y si le refriego mucho Me quedo sin pestañas Y me cuestan muy caras Así que obvimos el tema No soy una guarrindonga guarrindonguis Solo quería aclarar este detalle Se va haciendo los dos ojos a la vez Cosa que me gusta Porque yo tampoco tengo la destreza De hacerme uno bien Enterito Y luego empezar el otro desde cero Así que Rosy Muy congratulada con tu técnica Más que transición Parece que me estoy poniendo En todo el párpado Pero os juro que estoy poniendo solo en esta zona Y así se va a quedar Porque ahora ella pasa directa A lo bueno Necesitamos un color rojo intenso Que no sea como el ketchup Porque dice que en cámara se ve así Pero que no es así Y creo que esta paleta De Revolution by Petra No se acuerdan que dije Pero quién es la Petra Y por qué no puedo parar de ver maquillaje suyo Con una infinidad de colores preciosos Tiene ese rojo Que parece ketchup Pero no lo es Aquí tenemos el tono Candy Apple Que es que yo lo veo igual Voy a ver con qué tipo de brocha Se lo aplica Y qué dirección utiliza Porque estas cosas parece que no tienen importancia Pero la tienen Y hay que aprender De la gente profesional Vamos a ver Ella lo que hace es coger producto Apoyar en esta zona Y difuminar 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 Y posteriormente Arrastra Y lleva el color Hasta la colita De la ceja Ella motivada Apoyamos aquí El grosso Y vamos para adentro Ahí estamos Vale No se está quedando nada de intenso La verdad Ahí ya se lo veo más Más fuego Vamos a coger un poquito más de producto Apoyamos Y tracatra 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 Lo mismo en el otro ojo Antes de ir A la colita Apoyamos Y línea Un poquito más Ahí está Y cuando ya tenemos los dos puñetazos Podemos alargarlo Hasta aquí Al rabito De nuestra ceja Ahí Lo arrastramos Hasta el rabito Vale Pero ya llega a tocarse la ceja Bueno Seguramente superarla no Me falta espacio para crear Mi lienzo es muy pequeño Lo he hecho igual Lo he hecho igual Rosy Ajá Vale Confirmamos Que Rosy lo lleva Hasta el final Pero claro Su inicio de ojo Y su final No es tan pequeño como el mío Pero bueno O sea La técnica la estoy utilizando igual Lo que pasa que evidentemente Con esta cara Pues no me va a quedar igual Eso ya lo sabemos Desde el principio Hoy 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 Que ha cogido sombra negra Para darle profundidad Se masca La tragedia En la misma paletita De Makeup Revolution By Petra Hay Un tono Negro Estupendo Que se llama All Black Everything Y vamos a utilizarlo Sin dudar Para hacer La mezcla mágica Utiliza la misma técnica Arrastrando Pero En vez de En todo el párpado Solamente En lo que es La cuenca La no cuenca Ay Apoyamos El producto Ahí Y arrastramos Por la cuenquita Nuestro puñetazo Está cobrando vida Cogemos otro poquito Y repetimos Profundidad Bueno Ni tan mal Ni tan mal Vamos a repetir La operación En el otro ojo He cogido la brocha Un poquito más Desde abajo Porque recuerdo Un comentario Que me dijeron Diana Si coges la brocha Desde aquí Aplicas demasiada fuerza Hazlo así Para que el movimiento De la brocha Sea más ligerito Y así pues Controlamos mejor El movimiento Ahora necesitamos Una sombra roja Tirando un mínimo Arrosado Con purpurina Para aplicar Con nuestro amado dedito Que me gusta Rosy Que utilices los dedos En la misma paleta Me encanta No tener que cambiar Y que una me sirva De Makeup Revolution By Petra Al lado del rojo Es que parece Que ni he hecho aposta Tenemos el tono I'm shook Que es Igual Clavadito Hemos triunfado Con una sola paleta Cogemos nuestro dedo preferido Untamos bien Y aplicamos A toquecitos En el párpado móvil Hay que se note El brillito Pues no está quedando Ni tan incorrecto Lo mismo aquí Toquecitos Se me han quedado igualados Más o menos ¿No? Un poquito más Le tengo que dar aquí Es que tengo miedo De meterme la zarpa En el ojo Ustedes comprenderán Que no es fácil Con estas garras Vale Ya he manchado la cara No pasa nada Seguimos felices Y contentos Tenemos toallitas Desmaquillantes A mano ¿Por qué Ella no se mancha la cara? Yo es que no me lo puedo creer De verdad Por muy bueno que sea el producto Algo cae Ahí está Y por eso la base Va a ser lo último Que me ponga en la cara Y ahora Con una brochita Pequeña Retocamos Brochita pequeña Plana Cogemos un poquito Del mismo producto Y retocamos todo Porque hay zonitas En las que se ha quedado Un poquito menos Cubierto La verdad es que sí Tengo que hacerme Todo el párpado Con esta brocha No acabamos ni mañana Este tutorial Pues ya estaríamos Ahora para empacar El ojo Vamos a utilizar La sombra inicial Roja Mate Aquí abajito Para ello vamos a necesitar Una brochita Biselada Que va a ser la misma Que la anterior Porque no tengo otra Y le damos por abajito Ella comenta Que prefiere utilizar Polvito A lápiz Con cuidado Diana Ya tengo el ojo ahí Un poco lagrimoso Que soy como un perrillo Se me acumulan aquí Todas Las legañas No es que tenga el ojo sensible Porque me hago de todo Y no me pasa nada Pero sí que es verdad Que la zona de La línea de agua La tengo bastante Puñetera De apenas me acerco ya Brillo máximo Lloro Y hasta luego La obra de arte Empacamos 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 Empacados ha quedado Que si algún día Voy yo a unos Hours De lo que sea Ya tengo yo make up Me veo un poco diabólica ¿No? A ella no le queda Tan chungo este color Le queda muy fino Esto igual se va a acabar Convirtiendo En un tutorial De Halloween Vamos a ver Si mejoramos En los siguientes pasos Uuuu Tenemos aquí Doble empaque Utiliza sombra negra Para poner En la parte Más cercana La pestaña Con la misma paleta El mismo negro Cogemos productito Y crossing fingers Para que No se me mezcle Con el rojo A ver Muy preciso esto Muy preciso Ahí Lo hace como a toquecitos Estoy con tanto miedo Que es que ni pinto Ah bueno Queda bien Se ve diferencia Entre un ojo y otro Voy a darle un poco De caña Bueno 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 Eh No seré yo Quien tire las campanas Al vuelo Pero aquí Se está avecinando Un moi profesional Eh Ah Me he metido La brocha en el ojo Está Está igualado Está igualado Está igualado Vale Ha sentido Que le falta Un poquito De profundidad Yo también Así que voy a hacer Lo mismo Y arrastrarlo Aquí Donde hemos puesto Antes el negro Ella le ha vuelto A dar unos toques Hacemos lo mismo Porque el sentimiento Es para los dos ojos Y con esta brocha Esto está quedando Fatal No sé como lo ha hecho Ella Para que no le quede Tan cutre Looks Vale Voy a utilizar Mi truque del almendrugi Porque ya la estoy liando Que es que si veo Que me va quedando Muy cutre Me vengo abajo Me vengo abajo Hasta luego Mari Carmen Que acaba de depositar Un kilo de sombra negra Aquí Ha dicho que estemos tranquilos Que no la va a dejar así Vamos a ver Yo confianza ciega Confianza ciega Ha hecho así Y acaba de poner Un pegotón de negro Tal que así Tal que así Y aquí otro Porque no me queda igual Bueno Vamos a ver Que hace ahora Para solucionarlo Pues que va a hacer Difuminar 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 Cogemos una brocha Corta y tupida Como esta de aquí Y deseenme suerte Me he dado cuenta Que su brocha Está un poquito Despeluchada Esta es nueva Pero bueno Difumina yo creo que También correctamente Repetimos Sentimos como la profundidad Acecha nuestros ojos No me está quedando Muy igual Pero tampoco Está saliendo muy mal Me lo esperaba peor Living Estáis en este momento Y ahora Empieza La mejor parte El brilli Vamos a poner Un color O textura Contrastante Justo en el centro Del ojo Ella tiene uno De estilo Pero No se se acuerdan De la pedazo De caja De vivo Que me mandaron En la que incluían Estas sombras Líquidas Y casualmente Tengo esta dorada Que es exactamente Igual Que la que ella Utiliza Con el mismo Aplicador Y exactamente La misma densidad El mismo tono El mismo brillo O sea Tiene una luz Que es el efecto Que ella busca En ese ojo Y nosotros También Y lo hemos encontrado Aplicamos Por el momento Unos toquecitos En el centro Del ojo Así Volvemos a cargar Y pasamos al otro Más o menos Creo que es la misma Cantidad Tengo que aplicar Un poquito más Porque ha empezado Así como un poquito Tímida Pero luego Se ha venido arriba Así que vamos Vamos a darle Sin miedo Que el brillo Nunca falte Oye La verdad Que queda muy bonito Ahí le damos Le damos Le damos Y ahora tenemos Que dejarlo secar Antes de continuar Con el siguiente paso Que también les digo O ella ha pegado Un corte O se le seca muy rápido Porque yo esto Noto húmedo Húmedo No lo siguiente Ahora Volvemos otra vez Al rojo Del principio Para aplicarlo En los bordecitos Del dorado No hay que difuminar Es simplemente Para que no quede Tan evidente El corte Que lo ha dicho ella Que no me lo estoy inventando yo No seré yo Quien dé un consejo De estos a nadie Alrededor Muy bien Sin difuminar Diana Sin difuminar Esta vez No Pues queda la madre Apañado el truqui Muy correcto Muy correcto Oye 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 La verdad es que La sombra esta de vivo Es amazing Después de realizar esto Ella coge Un lápiz negro Y se lo mete En toda la línea de agua Y se queda Súper tranquila No le lloran los ojos Todo es muy correcto Yo no puedo hacerlo Lo que voy a coger Es Polvito negro Y apoyarlo un poco dentro Para que dé ese efecto Discúlpeme Pero es que si no De verdad Tenemos que parar el vídeo Porque empiezo a llorar Y llorar Y llorar Y es un no parar Un no parar Con polvito negro De toda la vida del señor Y la línea de agua De la parte de arriba De aquí Vamos Ni pensarlo It's not going to happen Le da el punto Le da el punto del negro Sin tener que meterme El lápiz ahí dentro Estoy sufriendo mucho Así se va a quedar No me meto más esto dentro Ahora mismo Lo que tocaría es aplicar Pestañas postizas Y un poquito Y un poquito De máscara de pestañas Pero como llevo Las extensiones Despeluchaditas No va a suceder Lo siento Es que se me van a caer Todas a cachos O sea me quedan sin pestañas Las postizas Las naturales Y las todo El ojito Este es el resultado final Wait a minute Porque el tutorial No ha terminado aquí Ahora se pone a contornearse Y hacerse de todo en el rostro La base ya la lleva puesta Así que voy a hacer lo mismo Me pongo la base Y rostro Vaya vaya Que cambio con la base Ahora toca dibujarnos Una cara nueva También les digo No lo hace tan bestia Como Niki Tutorials El contorneo Lo hace muy ligero Y el tono además De su bronzer Es súper súper livianito Así que he decidido Utilizar también Un bronzer Ligerito El de Dirty Works Marca que saben Que adoramos Increíblemente Desde este canal Y Vamos a ello Es un señor Bronceador Porque tiene parte mate Parte de brillo Y eso le da Un flow a la piel Y además Bien de cantidad Sin escatimar Las brochas Que estoy utilizando Ahora mismo Son las de Maiko Que las venden En Online Cosmetics Que son las que utilizo Yo siempre Como pueden ver Por el color de la brocha Contorneo Suave Se hace un poquito El pómulo Como veis Es bastante discreto A pesar de que Aquí lo veáis Muy oscuro No es para nada Oscuro Yo que soy súper blanquita Queda bastante correcto Se hace aquí también Por el otro Lado de la carita Voy a Difuminar un poquillo Yo en el espejo Yo en el espejo Me lo veo brutal No sé si con los focos Lo estarán viendo Tan amazing Porque si algo sale mal En este vídeo Es culpa de los focos No de mi mano Se pone la nariz también Así con la brochita gorda Muy ligera En plan Como para dar una mini sombra No para una definición Súper exagerada Yo creo que simplemente Para subir un tonito más O un par de tonos Esas zonas del rostro Sin exagerar Bastante natural Terminando con el contorneo Vamos a su parte favorita Y a la nuestra Convertirnos en un foco Ponernos iluminador Hasta las trancas Como utiliza El iluminador De Fenty Y explica Que le gusta Porque es un punto Intermedio Entre ser una Super bombilla Y que no se note Nada De los highlights Que yo tengo El que cumple Con esas características Es este de aquí De la marca Mina Es muy bonito Ilumina Muchísimo Tiene un color así Tirando un poco Hacia el doradito No tiene purpurina Correcto No se queda Super exagerado Pero tampoco Es que pase Desapercibido De hecho Voy a utilizar Una brochita suelta Como la que utiliza ella Esta de sirena De beautica Para esparcirlo así Disimuladamente Y no una más pequeña Y más tupida Porque si no Se acumula el producto Y se ve Too much Cogemos así Sueltecito Y le damos Un poquito Como veis Ilumina Se ve Es muy correcto Pero no es un efecto Acabo de correr Una maratón Y estoy sudando Lo más grande Y con el look de ojos Como este tiene El tono dorado Saben que yo soy Más de iluminadores Tirando hacia el blanco Que hacia el dorado Pero creo que le pega Mucho más a los ojos Mírame Mírame Si es que hablo Como una profesional Vale La muy cuca Suelta la brocha Que se cree Que no me he dado yo cuenta Y coge el dedito Y se pone la nariz A toquecitos Y aquí En el arco de cupido Con el dedo Que nos gusta Meter el dedillo Arco de cupido Toquecitos en la nariz Pero si es que Me ha quedado igual Me congratula Fuertemente Que se ponga 10 kilos De colorete Mientras está hablando Y comentando Del tipo de rubor Que se está poniendo Está con la brocha Y que nos gusta Con atención Que se lo pone Desde aquí A tope de power Hay rubor 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 Yo es que lo extiendo Hasta juntarlo Con el autobronceador Pero ella se queda Delante Pues yo igual También les digo Yo el iluminador Me lo pongo Después del colorete No encima Porque ahora mismo Lo que estoy haciendo Es tapar el iluminador Ella lo hace así Yo también No voy a juzgar Absolutamente nada Creo que el rubor Está correcto Estamos ya bien ruborizadas Ahora es muy graciosa Porque es que se da cuenta De que no ha iluminado La zona de aquí arriba No pasa nada No sucede a todo el mundo Cogemos una buena paleta Con algo que ilumine bien Y tracatá Tracatá Ella coge el mismo iluminador Pero yo teniendo La paleta de tiz De donde hemos cogido La sombra de transición Con la otra sombra Que tiene un brillo Espectacular Y una pigmentación brutal Voy a utilizar un iluminador Yo para esto Teniendo la otra No va a suceder Así que vamos a darle Cañita muy broma Vale Tenemos un problema Lo aplica en el arco De la ceja ¿Han visto el espacio Que tengo? Aquí abajo Voy a tener que ir Muy fina A ver si consigo hacerlo Sin mancharme La ceja Vale Es que queda muy bonito Muy bonito Y fíjense que estoy utilizando Una brocha bastante suelta Si esta sombra La utilizas con el dedito O con una brocha tupida Se te queda Como esto de aquí Como la sombra líquida Es que es brutal Y aplica también En el lagrimal Que dice que a ella le gusta A mí también Un toquecito discreto Sin poner demasiado Un puntito Vamos con el otro ojo Para terminar Esta obra de arte Ya me he manchado La ceja Maldición Otro poquito De iluminación Y el lagrimal Unespective no Espective le daña Y con la forma De los ojos que tengo Con la membrana ahí Se me acumula todo ahí Y estoy como un perrillo No me voy a venir arriba Hasta el resultado final No me vengo arriba Ahora tenemos que darle El toque final A este look Con un buen labial En formato líquido Que se seque en mate Como ha hecho ella En un tono rojizo Yo el tono ese rojo Que tiene ya tirando a fresón No lo tengo Pero señoras y señores Lo que voy a sacar aquí Es tan unexpected Que vamos a vivir todos En este momento Wait Maquillalia Me mandó Un labial De Jeffrey Star Estamos flipando O no estamos flipando Maravilla máxima El packaging Rosa Con dorado Hasta luego Mari Carmen Es el tono Unicorn Blood Cierto es Que es rojo Pero tirando un poco A teja Amarronado No tirando hacia el fresón Que lleva ella Pero creo que Combina perfectamente Con el look de ojos Tirando a dorado Incluso me atrevería A decir Que combina mejor Ella Osada Vaciladora Overlip extremo Porque ella también Va viendo overlip Este labial lo he probado Es tan bueno Que se seca Muy rápido Cierto es que parece Que no llevas nada Puesto a los labios Es maravilloso Pero como te confundas O te salgas Aquí se requiere De estereza Y como vamos sobrados Vamos allá Venga Diana Que lo leves Tres pintas Siempre Como ven Para hacer el overlip De abajo Lo que hago es Y cuando veo que ya In off En plan Diana te estás Pintando la barbilla Paro Parte superior Esto huele Que da ganas De comérselo Cerramos Antes de que se quede Esto por dios Dejamos que se seque Antes de que venga La euforia Señoras Señores Les presento No el intento De recreación De look Sino la recreación Fiel Del look De Rosy McMichael Tío que me ha salido Perfecto Que es que no me lo puedo creer Ustedes dan crédito Voy a quitarme la cinta Para verlo en condiciones Uy que se me ha quedado El pelo aplastadico Bueno 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 ¿Quién eres tú? Me puede quedar Mejor o peor El look Eso ya es cuestión De gustos Como los colores Pero que es un maquillaje Ponible Que yo Puedo ir así A una cena A un evento Un algo Y está correcto No es en plan He utilizado la pistola De Homer O me ha maquillado Mi hermana de 5 años Yo creo que sí Si ustedes piensan lo mismo Y están de acuerdo Denle like A tope Al vídeo Si no lo consideran Y creen que soy una pedazo De mamarracha Y me ha quedado súper chungo Denle dislike Al vídeo Maldiciones Ahora mismo Si le estás dando Dislike A este vídeo También te lo digo Te invito A que te vayas Al vídeo que tengo Haciendo ASMR A que le des dislike Porque eres el que Tiene más dislike De este canal Quiero batir Un récord Estupendo Así que Ahorratelo aquí Y dar a un el otro Si eso Que por si no se han notado Sigo sin guardaros Nada de rencor En absoluto Por la aceptación Que tuvo ese vídeo Bueno Juzguen ustedes mismos Yo estoy Súper animada Y on fire Porque hay Esperanza Para las muevas del palo Hay esperanza Puedes seguir un tutorial Después de años Y años Consumiendo youtube Y que te salga algo Muy ponible Y muy correcto Como que a la próxima cena Que tenga Me lo pienso hacer Y lo vamos a flipar Déjenme en comentarios Que tutorial Y de quien Sobre todo Quieren que haga El próximo vídeo De recreando A No sean malos No sean malas Por favor No me pongan Eyeliner Ni cosas Imposibles Sean conscientes De mis limitaciones O no Déjenme lo que les dé la gana Que yo me echo A lo que sea Déjenmelo Que estoy ahí Bicheando y pasando lista Denle like al vídeo Si les ha gustado Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos Campanita para estar on fire Y como siempre Muchísimas gracias Por haberme visto Y que tengáis Un estupendo día Porque me ha costado Encontrar Un tu Si consigo Abrirla Podemos seguir Con el tutorial Vamos a ver Como Que se me cae El on fire Si es que me muevo Demasiado Y aplicamos Uy me he pasado Y esto es para divertirlo No para que yo me frustre Porque tengo dos manos Porque tengo dos manos Me puede quedar Mejor o peor Eso es Evidentemente Gusto Los colores Déjate de caer Mari Déjate de caer Guapa ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Yo me lo diseño Me lo como La autoestima Así es ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú?